Pues ya andamos aquí en el cañón del sumidero, aquí en Tuzla Gutiérrez, conociendo porque realmente no conocíamos, nos ha tocado pasar muchas veces por acá, pero nunca hemos... Dicen que es como hora y media ir y venir hasta arriba, hasta arriba es donde vamos, todo esto vamos a recorrer, nosotros somos contentos porque es un día para conocer, hasta en la noche tenemos evento y por supuesto estamos la mayoría, la mayoría. Que bonita chapas, de verdad les lo recomendamos, vengan a conocer chapas, nosotros estamos asombrados, venimos de Veracruz, Veracruz es precioso, venimos de Michoacán, Michoacán lo conocemos mucho y en fin, pero en esta ocasión vamos a hablarle de chapas, lo bonito que es el estado de chapas, vamos. Le ganó al chino de Parra, luego fue por la corona, deuda abierta en Las Vegas, Nevada. Yo me he llegado acá y me procura. Gracias. Ah, gracias. Ah, gracias. Un estado de chapas, un estado muy rico en agua dulce. Viene pa' acá, viene pa' acá, el compadrillo, míralo. Se viene, viene, viene. Se viene, viene, viene. Todo por ser y se acaban, hice un refrán de los pies, cuando te vuelves, pierdes, te van. Se camuflaja. Se cambian los que no saben lo que están perdiendo. No, la verdad. Ahí se pierde. En el casino si sabe los que están perdiendo. Sí. Sí. Y no nada más, sin 딱- Allá descansa y se encuentra Ya no conoce la gente Y apenas tiene cuatro años Por la edad y por su ser Se quebra Panamá para atrás No, un poquito más allá atrás Entonces el punto más alto Esa es la altura de mil metros Es el nivel del agua para arriba Mil metros Mira, mil metros 90 metros de cerca Pero miren, también tenemos esa vista Es una de las que navegamos, es muy bonita Mil metros Quieren ver más maravillas Nos llevamos allá a Cheserizaca Pan y Huaca Maravillas Dicen que en una remesa Llego a San Diego de Arad De los criaderos más finos De los moro y los abdalas De un gran prestigio en el mundo Del Medio Oriente hasta el Asia Desde que nació el potrillo Tenía un color muy bonito Era inglesaino y oscuro Más bien un color redín Lo sacaron por Tijuana Lo llevaron a Hermosillo Lo subieron a la sierra Para iniciar su aventura Ganó en Baviácora y Huepa Arispe y en Moctezuma Al alazán más ligero De los caballos de Ozuna Ganó por todo el país Y la Unión Americana Pa' regresar Hermosillo Ganó el venado de Kansas Al que siguió mucha gente Porque con él no arriesgaba Dicen los grandes expertos Demente conocedoras